Hola, vamos a ver trucos o seco consejos para obtener las mejores elaboraciones en las freidoras sin aceite secofry. En primer lugar, pulveriza con aceite en spray los ingredientes a freír para que el resultado sea excelente. Remueve a mitad de cocción para que los ingredientes se cocinen uniformemente. Procura no llenar el cestillo más de la mitad de su altura. Como consejo, puedes utilizar papel vegetal y poner encima los ingredientes. Eso sí, ten cuidado de que el papel no suba hacia arriba y nunca entre en contacto con la resistencia. También puedes utilizar moldes de silicona o metálicos para cocinar dentro de la cubeta del Azteco Fry. Y si vas a utilizar masas blandas como por ejemplo de croquetas, congela previamente. Y ahora vamos con la fácil limpieza del Azteco Fry. Siempre desconecta de la corriente eléctrica antes de limpiar. Por fuera bastará con una valleta o paño humedecido. Las cubetas y sus rejillas es recomendable lavarlas a mano con agua caliente, un estropajo suave y lavavajillas para evitar que pierdan antiadherencia. Después secar y volver a colocar. También es recomendable limpiar de vez en cuando la resistencia que se encuentra en la parte superior con una valleta humedecida en agua caliente. Sobre todo si hemos cocinado ingredientes muy grasos. En el modelo Turbo Seco Fry 4D podemos retirar la parte transparente de la tapa para limpiar con mayor comodidad. Siguiendo estos pequeños consejos tendrás siempre tu Seco Fry como el primer día lista para seguir cocinando muy sano. Gracias. 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 Gracias.